señores y en puerto plata una niña de 15 años de edad dio a luz a un bebé de más de 9 libras teniendo que ser ingresada en unidad de cuidados intensivos del hospital provincial ricardo limardo de la citada provincia la criatura fue recibida por los médicos en perfecto estado de salud mientras que la madre está bajo observación tras el esfuerzo en la labor de parto pasando a otra información desconocidos le quitaron la vida de múltiples disparos a un hombre en el municipio de navarrete aquí en santiago la policía investiga el caso el dicrim acudió al lugar para hacer el levantamiento correspondiente y determinar responsabilidades en la muerte de este hombre que ha sido identificado como carlos manuel torres mena el cadáver del mismo fue hallado próximo a la calle nicolora en las cercanías del parque tras haberse escuchado varios disparos en tanto que residentes en esa demarcación denuncian que son frecuentes los hechos de violencia y criminalidad de esa índole por lo que manifestaron preocupación los investigadores policiales en el lugar de derecho levantaron varias evidencias como casquillos disparados así como varias porciones de un material rocoso los familiares indignados solicitan una exhaustiva investigación en torno al hecho del hombre deja en la orfandad a dos adolescentes y continuando con los hechos de violencia un hombre mató a otro con un objeto cortante supuestamente en defensa propia en un hecho ocurrido en manga larga en la provincia de la vega la víctima hasta ahora ha sido identificada solo como chucho mientras que el detenido es luis jerónimo garcía cuyos familiares aseguran fue en legítima defensa entonces como él no quiso después le dijo el hombre fue detenido y será sometido a la justicia en las próximas horas y una mujer murió arrollada por un vehículo cuando intentaba cruzar la autopista duarte en la vega se trata de raquel de los santos quien iba acompañada de un niño que resultó con heridas hasta el momento se desconoce quien la atropelló causándole la muerte pues el conductor huyó que dicen que parece que fue un camión que la chocó por lo que no se sabe en verdad no se sabe un camión un apartado un carro que no vimos sí que ya cuando llegamos ya estaba ya estaba tirada muerto toda la localidad de las carmelitas donde residía la mujer ha manifestado conmoción por la tragedia y transportistas afiliados a conatra denuncian la existencia de un sindicato paralelo que supuestamente les amedrenta e imposibilita el trabajo mario cruz dirigente de la ruta cj 27 solicitó la intervención de las autoridades para que intervengan antes de que ocurra un conflicto mayor asimismo los representantes de conatra en santiago y con ese sindicato paralelo entonces lo que está haciendo es interrumpir el buen desenvolvimiento de la ruta en sí porque no pueden haber dos sindicatos aprobados en un solo corredor el corredor de la cj 27 fue aprobado y designado por la sala capitular del ayuntamiento de santiago a la cabeza de el señor y amigo compañero mario cruz es inversionista ha estado mandando audio y haciéndose algunos actos directos y físicos de amenaza y en una ocasión es inversionista fue con hasta con alma larga a mi oficina y a mí por poco me mata por gracias a dios yo pude salvar mi vida y por lo tanto por lo tanto es que nosotros pedimos a las autoridades de que intervengan en esta situación esta ruta del transporte público urbano cuenta con 465 franjas de las cuales supuestamente los del sindicato adverso se han apoderado de al menos 149 según denuncian y llegamos al final de la entrega del día de hoy de su programa realidades con de yanira lópez marisela de la cruz estuvo con ustedes muchísimas gracias por acompañarnos será entonces hasta la próxima